¡Ay, qué hueva! La verdad es que ya... Creo que por fin hay técnico. Bueno, no creo que hay técnico de la América. Imagínense, creo que ya estábamos en el año 2433 y a la América seguía buscando quién quisiera dirigirlos, ¿no? Ya nadie quiere ir a la América, eso me queda claro, ¿no? Podrán contar otro tipo de historia, pero hoy... Hoy comando en las aguas el América, además de ser el equipo más odiado. Es el menos querido oficialmente por los técnicos. A ver, creo que lo de Yardiné es un técnico campeón olímpico que le puede llegar a detonar algunas cosas al vasto y poderoso plantel americanista. Pero es tanta la grilla que traen ahí. Es tanto el... Bueno, es tanto el daño que les hizo el chiquete Orozco y el Guadalajara que los terminó cimbrando, pero la realidad es que América era candidato a ser campeón del fútbol mexicano y no deja de ser candidato a ser campeón del fútbol mexicano. El gran tema es cómo quitarse esta malaria, ¿no? Esta malaria y este mal trabajo que han tenido en términos directivos. Insisto, ¿eh? Insisto. El plantelazo que trae el América es para ser candidatazo al título. Imagínense la presión que va a tener este técnico brasileño con un equipo al que nadie quería dirigir. Cuando no se empiecen a dar las cosas. Poco tiempo de trabajo, aunque va a haber una pre-temporada llamada League Cup, ¿no?